Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dying Light, donde tenemos justamente donde lo dejamos, teníamos una misión principal y teníamos 4 secundarias, ¿vale? Vamos a empezar con secundarias, tenemos la de Día de la Madre, que tenemos que encontrar en la casa de Gazi, veré que no ha sufrido un golpe en la cabeza, vale, muy bien, ya no necesita medicación, pero todos los medicamentos anticonvulsivos se han acabado, Lena me habló de un hombre llamado Gazi, está un poco mal de la cabeza, por lo visto ha estado reuniendo medicamentos de este tipo para su madre, que lleva 2 años muerta, sigamos para allá, vale, vamos a empezar loquetes con secundarias, haremos, ya os digo, secundarias y principales. ¿Me recibes? ¿Jade? Sí, te recibo, ¿pasa algo? No, es que, mira Crane, lo que estás haciendo es muy valiente, sé que lo haces para redimirte, porque Amir murió por salvarte la vida. Lo hago porque es la única manera, si no conseguimos la anticina de Raze, empezará a morir gente, ¿no? Sí, tienes razón, conocí a Amir justo después de originarse el brote, no lo traté mucho tiempo. ¿Craine? Soy Lena. Adelante. Hemos encontrado otros dos viales de anticina falsa. Veré que en esta que echa humo. Me lo imagino. ¿Cómo está Bajir? Está estable, pero no lo estaría si hubiéramos llegado 10 minutos más tarde. Esa cosa es letal, Crane. Acabar con su negocio debe ser tu principal prioridad. Entendido. Vale, lo que te ves es la misión de la farmacia. Ilegal. A ver si la hacemos hoy también. Pero quiero hacer esta porque es la primera que pillé. Y vamos a ir por orden. ¿Vale? Ahí se está dejando consejillos de que tengo que intentar coger todo lo que pueda y demás de loot. Y eso vamos a intentar. Aquí tenemos otro desafío. Vamos a hacerlo, ¿no? ¡Epale! Que me voy. Bueno, gente. Por hecho, para deciros que si os está molando este juego lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis. Por supuesto. Fin del túnel. Cancelamiento lo antes posible. Límite de tiempo, 2 minutos. Dificultad normal. Vale. Y no puedes usar el gancho. No sé qué gancho porque no tengo. Vale. Esto seguramente me lleve varios intentos, igual que el primero. Pero bueno. Veremos a ver. ¡Uf! ¡Qué chunguete, ¿no? Menos mal que te dejan reiniciar. Porque si no... GG para mí. Venimos por aquí. ¡Joder, tú! Está chungo eso, ¿eh? Va. Eso es imposible ahí engancharse. O sea, no hacer la animación de engancharse, locos. Ahí se pierde tiempo, sí o sí. Bien. Aganchamos aquí. ¡Pim, pam! Saltas para allá. Nada. Bien. Vale, mira. Y lo hicimos guay. ¡Pum! Y es que os sigo diciendo, locos, que el problema de estos desafíos es... Llegar mal al borde. Porque te hace la animación esa de... Esta animación. Y esto es lo que te hace perder muchísimo tiempo. Esa mierda, locos. Pero bueno, hay partes de las que es inevitable. Bien. Corre. Voy muy bien ahora, locos, ¿eh? Voy molto bene, molto bene. Mamacita. Mamacita. Que me quedan diez, tío. Yo no sé si se han fumado marihuana o un marihuana. Va. No sé si se han fumado marihuana o un marihuana o un marihuana o un marihuana o un marihuana. Ocho. Deceis. Decisiete. Dieciocho. Buena. Chungo, 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 eh. Te cagas. Pero bueno, mil nos dan, eh. Vamos a cularnos y vamos a fabricarnos botiquinardos. ¿Vale? Perfecto. Vale, ahora sí seguimos nuestro camino. Mirad, aquí tenemos zona segura. Me habéis estado comentando que es muy recomendable. Además de esto de caer encima de los vehículos y demás, que no te quitas vida. Es muy recomendable esto. El tema de despejar las zonas seguras. Relax. Oh, me mola esa patada, tú. Me encanta, tío. Vale, uno fuera. Descansa. Quieta, quieta. Pensé que eso era muerte, porque estaba con el stun. Vale, otra fuera. Fuera. Y fuera. Hecho. Vale, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, la misión la tenemos por allí. Go. Y tenemos ahí a alguien que pide ayuda. Uf, y tan ayuda. Dime dónde lo has escondido. Uf, pero estos son humanos, eh. Atrás. No se te ha perdido nada por aquí. La verdad es que no. Igual me reventáis la boca. ¿Qué más? Me tiran hasta pinchos, eh. Cuidado. Hijo de puta. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿A dónde vas? ¿Estás que no te agrada a mi compañera? Ay, no le di. Shit. Ven aquí, bien. Venga, de uno en uno. Titanos, va. Como se lo para tú, eh. Ojo. Se lo para tú. Uf, esto con estas armas no sé yo, eh. Hay que decirte. Estás cabreando. Estos son más nivel que yo, eh. Dale, dale. Épale. Atácalos, zombo. Sí. Buena idea. Esa, esa es. Esa es. No, no. Atácalo, atácalo. Esto es para ti. Uf. Uf. Me quita mucha vida, eh. Hijo de puta. Chú, chú, chú. Me revientan. Cuidado. Mucho riesgo, mucho riesgo, locos, eh. No lo veo factible, eh. No lo veo factible, eh. Y no tengo para hacer botiquines. Uf. Me están tirando navajas, eh. Es que iban, tío. Nada, no puedo. No puedo salvar a este pavo. Lo siento. Vamos al lío. Es lo que hay, lo que hay. Son mucho nivel. Para mí ahora mismo. No puedo. Sorry. Titano. Son mucho, mucho level. Islo que hay. Lo siento, titano. Vamos a ver si podemos encontrar un poquito de alcohol. Esto me cura. Vale. Este arma ya no se puede reparar. O sea que. No se puede reparar. Y viene un gran doyón. Pla, pla, pla. Hay una zona segura ahí. Vale. Cuidado, 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 cuidado. Ahí lo podemos clavar, eh. Uf. Porque no atiné. Si no, eran mío. Vale, a ver. Mierda, me mata. No. Uf. No la clavé a esta, pues no sé cómo. Fuera. Vale, bien. Está la cosita... Pesadillesca, eh. Lo que dices. Aquí se está notando la dificultad. Ya os digo. Mucho. Este es el look de los zombies. Se ve que si no los coges... A tiempo te dejarán una bolsita, ¿no? Venga, otro sitio menos. Más experiencia. Puedo hacerme botiquín. No, porque me faltan gasas. Jodo. A ver si hemos alguna ambulancia o algo, locos. Que las estoy viendo, no las estoy looteando, pero tendría que empezar a lootearlas. Está infestado de zombos, eh. Infestadito. Por aquí no veo ambulancio. Vale, y se supone que es por aquí abajo. Gazi, ¿estás ahí? Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento. Haz que mamá esté contenta. ¿Eres Gazi? Yo también. Nos llamamos igual. ¿Eres el del videoclub? No, me llamo Crane. ¿Crane? Crane rima con train, con abdomen, con almacén, con pesticain, con cerdamain, con el otro tipo de cerdamain, con... Muy loco. No, es imposible, imposible. Muy loco. Hoy es un día muy especial para mi madre. Es el día de la madre. El día más importante del mundo mundial. ¿Eres el del videoclub? ¿Por qué me preguntas eso todo el rato? Se suponía que ibas a traerme esa película sobre mí. Se titula Charlie. Y es sobre mí y sobre lo listo que soy. Gazi, ¿me dejarás entrar si te traigo esa película? Claro, la verdad es con nosotros. Es el día de la madre. Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento. ¡Oh! Y también quiere bombones. Mamá quiere bombones. Eh, espera. Eso es mucho pedir. No discutas con Gazi. No vale la pena. Eso decía la gente de la farmacia. Muy loco en notas, ¿no? Vale, consigue una caja especial de bombones para su madre. Y consigue la película Charlie. Vale. Pues vamos allá. Otra les toca cruzarlo. Estoy cerquita de subir de level, ¿eh? ¿Alguien pide ayuda aquí? Este es un vendedor. Uno de los que corren, cuidado. Tengo una ganga para ti, amigo. Mira, tú. Cuchillo corto exquisito. Llave inglesa. Estas son de mejor material, ¿eh? ¿Le pillamos este o qué? Aquí. Hombre, hace más daño esta, ¿no? Aunque tiene menos durabilidad. Hace más daño. Y... Es un pelín más barata. Vamos a pillar esta. Y luego te voy a vender... ...los objetos de valor. A tope. Y nos vamos a equipar. Esto lo vamos a desmontar. Vamos a equiparte esto de aquí. Y luego, si le doy a mejorar... ...tiene tres huecos. En el primero podemos meter espadachín, que le aumenta el manejo. ¿Vale? Eh, amigo. Aquí. Ok. Sin botiquines voy, ¿eh? Vale. Veamos. Vale. Cuidado que viene el zombo Son duros, tío Son los normales Tú flipas Vale, este ermita Se nota mejor Se nota que va más suave Cuidado A ver si me enganchan por la espalda Ahí hay un botiquín que hay que revisar Este de aquí, lo que pasa es que mirar Cómo está el percal Esto nos da experiencia también No te pienses que Viene mal, porque viene bien Matar zombos Vale, queda uno Esta ermita hay que repararla ya Gasas, por fin, tío Madre mía Vamos a curarnos Prepárate esto De haber esto que pone que es difícil Ahí Titán Hostia Eso es una mejora de arma, creo Jodo Bien Cosméticos Vale, vamos a ver Vale, a ver Le vas a dar a F6 Y aquí Titán Esto que hace Durabilidad Pues venga Del tirón Sigamos probando un poquito las mejoras Vale Eso creo que es un airdrop Ahí viene Ahí viene ¿Dónde lo tiró? Todavía no lo tiró, ¿no? Pues sí Sí lo tiró, pero tiene pinta Efectivamente Que lo ha tirado en zona Lejana Mais está comentando que eso da un montón de experiencia Tío Coger esos airdropes Bueno, hay aquí Bueno, 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 bueno Tú Hay aquí peligro A ver Un momentito Este es el videoclub, entiendo Hay que conseguir aquí la película El peliculón huevón Supongo que habrá que entrar por arriba Dejado, quizá Hay una ambulancia Hay un este de policía, ¿eh? Que dentro puede haber armas O sea que Ojito No está tan duro, tío Guau Cuidado, que me quema Tú, que no muere el de fuego Son más duros los de fuego, ¿o qué? No muere, tú Ahora Joder Vamos, boinas Me soltó una porra Soy yo, locos O noto que hay mucho más zombie ahora Quiero pillar eso Pero claro, es que no me dejan Tú, mucho ojo Ojo Te quitan vida con los brazos, ¿eh? Trae caería robada Vale, o sea, hay que ir rápido Cuando caen Ok Igualmente me pillaba lejos, ¿eh? Loquetes No estoy yo para ir Con tan poquita vida Vamos a Yo creo Todo eso, loquete Reciclarlo ¿Por dónde pelotas entra el videoclub este, tío? Hay una puerta Pero Se accede Vale, por aquí Bien Hostias Joder, tú Menos mal que hemos despejado un poquito La zona antes Vale, por aquí tiene que estar Charlie, Charlie La C de Charlie La C de Charlie Me parece a mí que Nanayi Ah, aquí La tengo Vale, bien Vámonos Y ahora nos hace falta Nos hace falta el otro Objetivo El tema, locos, es Que me interesaría registrar esto Voy a intentar distraer a esta gente A ver Mira para allá, loco Bien Conseguí abrirlo Buah, es jodido, eh Esta dificultad, loquete O sea, cada zombie es un problema Por lo menos ahora Y sí Sé que tengo puntuabilidad sin gastar Pero Uno de los que corre No, please El que faltaba ya Tu casa, perro Tengo que pillar eso, tío No sé cómo lo veréis He conseguido abrir esta mierda Tengo que pillarlo Entuza, tío No me deja Joder Esto también hay que forzarlo O sea, no Trampa lumínica Entiendo que será para los Nocturnos, ¿no? Amigo Eso explota Pero atrae Claro Te cagas ¿Eh? ¿Qué? Se reinicia Muy locos Habilidades Potencia A ver Se ha reventado la cabeza Contra el suelo Nice Nada, locos Esto yo no me veo No me veo Capaz Lo he conseguido forzar antes Pero hay mucho zombie aquí O sea, no puedo ahora mismo Hasta que no tenga más nivel Y pueda despejar esto rápidamente De zombie Yo solo No No puedo Vale Es aquí Hay alguien arriba Parece también Vamos a subirnos los Estos Lanzamiento de arma Lanzamiento múltiple Me ha gustado este Para poder aguantar más daño Y luego Agilidad Suelo más atlético Para poder generar tu salud A nivel superior Pues esta también ¿Veis? De hecho está subiendo ya Vale ¿Qué tal? Lo que te... Todo ha desaparecido En un abril Cerrar de ojos ¿Perdón? Mirándome Dirías que soy un hombre Que ha triunfado en la vida ¿No? No te culpo Pero sí Triunfé Era el dueño De casi todas Las gasolineras De jarran Cuando anunciaron El mundial De atletismo Se suponía Que yo vería Dinero Sería igual Que ganar la lotería Y no fue así ¿Verdad? Mira a tu alrededor ¿Qué te parece? Jarran era un buen lugar Quizá un poco atrasado En algunos aspectos Pero no vivíamos mal Nuestra candidatura Fue elegida Para el mundial Y empezaron Las promesas Los ciudadanos De a pie Serían ricos Y los ricos En fin Los ricos Se harían reyes No soy rey Nuestros sueños Nuestros planes Desaparecieron En un abrir Y cerrar de ojos Y no solo Les prometieron A los empresarios El gobierno Nos dieron La cabeza De promesas A todos Eres un limpiador De ventanas Un mecánico Un obrero El mundial Te cambiará la vida Tu mundo Cambiará Nuestro mundo Ha cambiado Eso está claro Echa un vistazo A tu alrededor Amigo Echa un vistazo Y piensa Debería apreciar Lo que tengo Aquí Y ahora Porque te lo pueden Quitar En un abrir Y cerrar de ojos Buena chapa Me has dado Para nada ¿No? Lo quité ¿Cómo lo veis? Me has dado Un buen chapón Huevón ¿No? Vamos a crearnos Estas cosas Lo quites Es por ahí O sea Aquí Por aquí ¿No? No parece Que sea por ahí Por aquí Sí Mucho zombi Tío Mucho Mucho zombi Loquetes Por aquí Sí Rápido Estoy muerto Hostia Estoy más muerto Venga En fila Otro fuera Otro fuera Es bueno que se estorban Entre ellos Y no pasan Y no pasan Experiencia gratis Otro menos Otro menos Otro menos Esto Loco Es esto Subir de nivel Conseguir armas buenas ¿Sabes? Para reventar a esta gente Va 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 ¿Quieres seguir viniendo más o qué? Se me va a hacer de noche Ya verás Se me va a hacer de noche Es más grande No paran de entrar Creo que aquí no entran En principio Caja de bombones Aquí está Fíjate todo esto Vámonos por aquí Y ya está No paran de entrar, locos Subir algún nivel No Vale, vámonos Vámonos porque anochece Titanos Aquí siguen estos pesados Molestando Hay un zombie flotando, ¿en serio? Hay un zombie flotando Vámonos rápido Tengo que tener más nivel, locos Para... Hostia, por aquí no es Por aquí no es ¿Por dónde es? Es por el puente Es por arriba Tengo que... Subir de nivel, locos Tener mejores armas Entonces llegas aquí Despejas eso de bichos De zombos ¿Sabes? Entero Y ya lo luteas tranquilamente Pero claro, ahora mismo No es viable No es viable Viable Está anocheciendo Todo esto para hacer una secundaria Mima Mima, mima Aquí es donde hemos hecho el desafío Antes, ¿no? Si no me equivoco Vale, llevo la luz ultravioleta En caso de que se haga de noche, locos Para... Enfrentarnos a los bichos A los zombies Problemas A ver Está debajo del puente, tío No aquí arriba Igualmente puedo bajar desde allí, ¿no? O desde aquí incluso En el agua me mato Espero que no Pues sí En el agua te matas Pues no lo entiendo Es decir, te puedes caer encima de un vehículo Y no te puedes caer Encima del agua Vale que no cubría mucho, ¿no? Se está ocultando Tenéis menos de una hora para volver a vuestros refugios A ir o no En fin No pierdo nada, ¿no? Vale Perdido 200 puntos de experiencia Tampoco es mucho Pero bueno Ya lo sabemos para la siguiente Que ahí no... Me siguen Dos de los que corren Corre, corre, corre Ahí Rápido Orden Te traigo la película y los bombones Mamá, se va a alegrar mucho Gazi vuelve a ganar ¡Viva Gazi! Vale Entonces Tendré que colarme por el tejado Me cierra la puerta Al no, ¿no? Oitas Joder, tío Con estas tonterías Y encima siendo de noche El gazi huevardón El gazi huevardón Quince No está mal Vamos a aprovechar y le robamos un poquito ¿No? Yo creo que es lo suyo ¿No? Lo que hit es Vale Ya están los... Coléricos Están fuera ya los peligrosos Se hace de noche Hola, Gazi Ya empezó la peli ¿Me vacilas? Mamá la está viendo Buah, este pavo está loquísimo, locos Es verdad que nos dijeron que su madre había muerto Y que él seguía pensando que no Pero da un poquito de miedo, ¿no? Lo que hit es Un poquito bastante, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Mamá está contenta? Mamá está muy contenta Gazi le consiguió bombones Y una peli Pues entonces me llevaré unas medicinas Para ayudar a mi amigo Bueno Sí Mamá ya no tiene ataques Desde que la cabeza Se le convirtió en calabaza Están sobre la mesa Gracias, Gazi Mamá tiene calabaza en cubo, ¿no? En cubardo Huevo nardo Nota Nota número 21 Decidme a alguien, locos Cómo pelotas leo las notas No sé cómo se leen ¿Dónde ha dicho que estaban? Qué peliculón, ¿eh? Aquí Qué peliculón, loquete Que lo disfrutes Más freno Vale Pues la más cercana que tenemos Es esta de aquí Aunque también He de deciros Que quizá me interese Hacer esta Que había que hacerla de noche Vale Las tenemos Pues un poquito lejos Pero bueno Así conseguimos experiencia buena, ¿no? Mirad Ahí tenemos uno de los problemas Uno de los problemones Huevones Equípate Linterna Y corre Me sigue uno Pero no es de los gordos Vale Cuando nos está viendo uno de los gordos Se marca ahí ¿Habéis visto? Mira, mira, mira Ahora nos sigue uno de los gordos Mira, mira Está ahí ¿Le veis, no? Vamos a meternos aquí Lo dejamos atrás ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué te quemas, eh? Titán Aquí no llegas Aquí no llegas Parguelita ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Qué? Tómate, perro Tienen que ser mega duros, ¿no? En esta dificultad Estos Pero también te tiene que dar Muchísima experiencia Matarlos Ahora no me atrevo Pero Cuando tenga más Más poder Mira, ahora no hay mucha gente aquí Vamos a intentar forzar esto Esto es lo de espejo rápido Ah Esta fuera Otro fuera Ese crítico, locos Es la vida Literal Una vez tienen ese crítico Le metes otra y mueren Oh No mames, tío Joder, pero ¿por qué vienen más ahora? Literalas ratas Parece que se han dado cuenta De que iba a lutear eso Venga, fuera de aquí Viene, viene, viene ¡Espale! Dos Olvídate, eh Ni de coña, locos Ni por asomo Salgo de aquí Son tres Son varios No me han visto, ¿no? No, pero hay uno aquí Mucho riesgo, locos Que vienen más, tío Es imposible ¿Te das cuenta? O sea, despeja si vienen más No sé por qué Otro más aquí Corre Aquí un vendedor Nos da igual O no nos da igual Vamos a venderle Todo lo de valor Martillo de orejas ¿Cuánto cuesta la vaina? 1.353 de daño 58 de daño ¿Le voy a pillar este, no? ¿O qué? Cuesta 2.400 Porque el que tengo Dentro de nada Es lo malo Que el tema es que Te quedas sin Sin reparación Llega un momento Que no puedes repararlo más ¿Sabes? Las armas Este desafío de aquí Creo que lo hice ¿No? Creo Sí Este es el que hemos hecho antes Vale Seguimos Voy a parar de lootear Ahora mismo, loco Seguiré a la misión ¿Qué es esto de aquí abajo? Una trampa, supongo ¿No? Sí Vale Realmente yo creo que voy a pasar las noches Despierto Para ganar experiencia 24-7 Y de noche Por dos Porque si no Me sigue, me sigue Salta Vale Vale Activamos la trampa lumínica Y así no nos sigue Epale Esecución evadida Vale Bueno Yo creo que es lo mejor Para subir antes de nivel locos ¿Eh? Hacerse las noches Despierto Uy Casi te clavo A primero a este Que está más lejos Cayó un airdrop Lo sé loquetes Pero ahora mismo No estoy para airdrops Ya los haremos Hostia, este está verde Supongo que Eso, ¿no? Ha muerto Cuidado, cuidado Que no nos vea ese de allí Estoy en la superstición Busca el panel de control Y acción el interruptor Para reiniciar el sistema Que se pueden reparar muy poco ¿No, loco? Las Uy, cuidado, cuidado Que no nos vea ese Loquetes Hecho Bien Ahora tienes que hacer lo mismo En la segunda superstición Cúter eléctrico Cuchillo largo Cuchillo corto Nos podemos hacer ya una ermita top, ¿eh? Pero nos hace falta Coitelo Y no tengo Vale, hay que ir al norte ahora Bueno, saberlo Bueno, bueno, saberlo Vamos ahora a Que esto hace 59 de daño Esta vaina loca, ¿eh? Vamos a desmontar Estas dos Ahí Ahí Ahí, comentaron también, locos Que el tema de que yo juegue Y no se pause Es por la dificultad Es por la dificultad en la que estamos En otras dificultades Sí que se pausa Claro Eso dificulta bastante El no poder pausar Mientras estás subiéndote de habilidad Y tal Ya llego, locos Que por vídeo mínimo Una principal haremos Siempre Con lo cual Ahora después de esto Haremos principal Por mucho que yo me enrolle Habéis dado con un jugador Que le mola hacer lo secundario Lo quites Además que en esta Hostias Cuidado, cuidado Trampa lumínica ¿Hay aquí? No, no hay, ¿eh? Cuidado Siendo Mira la zona segura, ¿eh? La tenemos allí Los pierdo y... Ahí Mira Cuatro, tú Cuatro pavos ¿Qué pasó, weis? ¿Eh? ¿Qué? Ratas Mientras salí por aquí Que no me vean Me está viendo uno Tengo que entrar allí, locos Sin que me vean Porque si no Estoy donete Bien Ya, Alfie Dos listas Falta una Vas bien, Crane Pero los exploradores Están informando De todo tipo de movimientos Creo que los coléricos Te han detectado Recibido Me lo creo Parece que van Amaneciendo ya, ¿eh? Tira la estación central Esta misión, locos Hay que hacerla de noche Si o si Por eso he dicho Vamos a aprovechar Y la hacemos Mierda, me vio Este me ve Este me ve Este me ve Corre Me sigue, me sigue Me voy a meter ahí Me han matado, tú No puede ser, tío No puede ser cierto Han matado la puerta Loquetes Vale, pero te dejan de noche Vale, vale Ok No me apuesto Que he perdido experiencia, ¿no? Quizá porque he muerto dentro Puede ser Y no cuenta Como que me haya matado El zombie Al haber muerto dentro Uno ahí, ¿eh? Corre Loquetes Es que no sois conscientes De lo que estoy haciendo O sea, esto es un poco locura Con el poco nivel que tengo Ponerse A pasar una noche entera Como lo estoy haciendo Me siguen dos Corre Trampa lumínica Ay, qué penita A la trampita Habéis pillado Loquetes Tengo que saltar hacia allá No he jugado ni Trampa lumínica Loco ¿Por dónde es? He muerto No sé por dónde es Claro Me ha muerto He muerto Loquetes ¿Por dónde es? ¿Por dónde se llega ahí? Creo que sé por dónde Hay que subir por el poste ¿No? Claro Estáis viendo cómo está esto ¿No? Estoy en la estación central Alcí No hay tiempo Los coléricos van por ti Aborta la misión Dime qué tengo que hacer No seas idiota Te harán pedazos Eso es cosa mía Tú dime qué tengo que hacer Tienes que buscar el panel principal Está en uno de los edificios Cómo está el patio En uno de los edificios Será allí Listo Dale caña Un momento Un momento Marchando una vez Esto es superada Desapercibido Poco que apertáis Más dado Loquete Ahí, ahí Eso sí Eso sí A tope Supervivencia ¿Qué tenemos aquí? Loquete Mochilero Aprende a crear mejor Crea más objetos A partir de los mismos materiales Pues me interesa este No nos vamos a engañar Pues está Lo que viene siendo Petao De zombos ¿Cómo salgo de aquí yo ahora? Pues no lo sé Porque entiendo que esto me electrocutará Vaya gracia Esto me electrocuta Vamos a probar Igual no Claro que teletrocuta Loco Como salgo No puedo salir ¿Eh? Uff Chunguele, chunguele Esos son humanos Pasando Loquetes No podemos hacer nada Ahora mismo Vale Vámonos a entregar Esta otra misión Y principal Y principalón Huebardón ¿Os dais cuenta De lo chungo Que voy de botiquines Todo el rato No sé si os dais cuenta O hace falta que Os lo explique Pero voy Jodido de De botiquines Todo el tiempo Tío Vale Vas a Romper eso Y les go Venga Dos mis sencillas secundarias Fuera Luego teníamos La de la farmacia Pero eso ya Para el siguiente vídeo Y la de conseguir Un arma al otro pavo Pero Ya os digo Eso para ya El siguiente vídeo Vamos a ir alternando Vale locos En esta dificultad Es que ya te digo Si eres de los que No le mola Hacer secundarias Es que no haces nada Porque literal Tienes que hacer Estas cosas Para subir de nivel Antes Y Pasarlo menos mal Si no es imposible Gracias ¿Qué tal te ha ido Con Gazi? Puede que esté mal De la cabeza Pero sabe Cómo conseguir lo que quiere ¿Conociste a su madre? Si Parecía muy feliz Si mamá no está contenta Nadie puede estar contento Hablando de lo cual Brecken me pidió Que te diese esto Además de las gracias Cientos pavos Ah no Una modificação Campeón Vamos a Metérsela a este Este te sube los tres Vale Ok Vale Pues vámonos Le he metido El martillo Que tengo nuevo No se le he querido Meter a este Porque Lo tengo ya Medio dañado ¿Sabes? Preséntate a Raze Es aquí Vamos a vender Me interesaría un cuchillo Esto hace 35 de daño A ver Un momento Diseños Cúter eléctrico Cuchillo largo Cuchillo corto Siempre con prisa Cuchillo corto Lo pillamos Cuesta 1500 Vamos a pillarlo Simplemente para ir viendo Las cosas Mis precios son más que justos Vale Diseños Cúter eléctrico Vale ¿Y esto cuánto hace ahora? 43 Claro Pero El manejo es de 113 ¿Sabes? En cambio aquí El manejo Es de 84 Con lo cual Esto póntelo aquí Y esto póntelo ahí Habrá que ver Cómo va eso ¿No? Ya llego que voy probando Un poquito Las cosas Igual es una mierda Ese diseño Vale Ya que tengo que averiguar Si fue Rice Quien robó El documento secreto Del Sai Esta es la ocasión Perfecta Vale Ok Vámonos Tum 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 Mira que guapo Todo el coitelo Claro Mucho más rápido Igualmente vamos a seguir con este Hasta que se nos rompa Y ya cambiaremos Go Pacto con Rice Mira Aquí hay hierba Pero es que no te la marca O sea Tienes que verlas tú No te las marca el juego tú Me parece de locos eso Con eso creo que nos podíamos hacer Pociones Historias A ver tú Mascarelas ¿Qué te pasa? No te quieto Perro Vale Es por aquí En teoría En teorío Tienes que ir atentos Por el césped Locos Por posibles Gervas Diseño Potenciador De velocidad Vamos a hacernos Un par de botiquines Visión nocturna Setas florecentes No podemos hacerlo Nos faltan todavía Gervas O sea que ¿Qué pasa aquí? Tranquilo Tranquilo Estoy aquí Asegúrate de que te vean Y de que sepan quién eres Tres escondidas Si no quieres acabar Con una pala en la cabeza Deseame suerte Chaval Buena suerte hermano La vas a necesitar Gracias hombre Por los ánimos A ver Es aquí ¿no? Es aquí Tiene pinta No disparen Manos arriba ¿Qué quieres cabronazo? Vengo a ver a Reiss De parte de Berken ¿De Berken? ¿Ese capullo de la torre? Vale ¿Qué quiere? Vengo a hacer un trato ¿Qué clase de trato? Eso se lo diría a Reiss No a su capullo Es que ni hablando Me dejáis en paz Bienvenido amigo Pinta mal esto ¿Hace cuánto que somos amigos Osman? Ah mira es este Reiss Somos amigos desde hace mucho tiempo Por eso me sorprende tanto El de atrás Me robes Me suena tu cara No te he visto antes Este es el del inicio Es muy sencillo La mano derecha O la izquierda Cuando aterrizamos en paracaídas Y nos viene a Ostias Y le corta a la derecha El perro Tienes pinta de ser de la torre ¿Qué quieres? He venido a hacer un trato Un trato Para conseguir Anticina Estáis desesperados ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Tu ayuda? Todos los suministros que tienen ahí ¿Tu lealtad? Igual acepto las dos cosas Habla con Karim Es uno de los nuestros Haz lo que te pida Y puede que Reiss Os dé un poco de Anticina ¿Lo has entendido? Creo que no tengo más remedio Muy listo Esto me lo llevo Vamos a tener que trabajar Para esta gentuza He conocido a Reiss Jade tiene razón Es un psicópata Y también es el agente Que traicionó al Sai Es un agente De nuestra compañía Por mi misión Y porque tiene muchas reservas De Anticina Puto virus Vaya marrón Basura de la torre ¿Tú qué dices perro? Tú y yo Podríamos llevarnos muy bien Mírale Reiss me ha dicho que vendrías Soy Karim Crane Estadounidense Tengo un tío que vive en Texas ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Soy de Chicago Bueno, Al Capone Estaremos en contacto permanente Por radio Así me aseguraré De que llegas a tu destino ¿Y cuál es ese destino? Vas a trepar por antenas Para instalar moduladores De radio De frecuencia corta Mis hombres son lentos Están gordos O demasiado borrachos Para subir a esas antenas Sin abrirse la cabeza ¿Y si lo hago ¿Me dais la antecina? Eso ya lo solucionáis Reiss y tú No se me ocurriría Hablar por él Tú procura no caerte No le gusta mucho Que le defrauden Vale Vamos a chivarnos Eh chicos Mirad a este mierdecilla Hacen bullying Ya veremos en un futuro Quien hace bullying Aquí en Titanos Acabo de conocer A un tal Karim Creo que es la mano derecha De Reiss O por lo menos El jefe De sus esbirros Karim me ha pedido Que arregle unas antenas Me encanta Ser el chico De los recados Vale Vamos allá De momento no he encontrado Hierba florecente De esas setas florecentes Nos chivamos Crane Informa He conocido a Reiss Estoy seguro De que es Suleiman Está loco Ha pasado de ser Un político Sin escrúpulos A ser un cacique ¿Sabe que trabajas Para el Sai? No Cree que soy Uno de los de la torre De hecho Me tiene saltando De tejado en tejado Antes de darme la antecina Recibido Haz todo lo que te pida Recuerda que Necesitamos ese archivo Estupendo Corto Ok Encuentra una antena De telecomunicaciones Vamos allá Mira Hay aquí otra Setas florecentes Guay Oye Al Capone ¿Estás listo Para un encargo? ¿Qué tengo que hacer Exactamente? Las comunicaciones Por radio Son deficientes Desde que empezó La cuarentena Estos moduladores Ampliarán la señal Y Reiss Podrá comunicarse Con los puestos En la otra punta De la ciudad Eso nos viene bien A todos No solo a Reiss Quizá Pero el emperador Tiene que controlar Su imperio Bien ¿Esto de aquí ¿Esto de aquí qué es? Se supone que es esto ¿Dónde está? Proteger ¿Qué se supone Que es eso Ahí delante? Matan No Me sale aquí En el minimapa Una movida ¿Veis la flecha? Esa Y no sé Lo que es Está electrificado Esto Ah Suministro ¿No? Esto se podrá apagar A ver Vale, dale Hostias Cuidado, cuidado Cuidado Vale, pillé una ermita No está ni tan mal Karim Estoy en la primera antena Tendrás que restaurar La corriente Si está apagada Hay un interruptor En el edificio pequeño Que hay a los pies De la antena Joder Un gordaco Vamos a hacer una cosa Ven aquí, titano Soma Hostia Vaya petardazo Pegó ¿Está muerto o qué? Sí Muerto Que es aquí, eh O sea, tengo que despejar Esto sí o sí Vamos, gordi Joder Joder, ¿en serio tú? Mima ¿Qué ha pasado ahí? ¿Te golpeó el gordaco o algo o qué? No What a flag What a flags Hablan todavía como si fuesen humanos estos, ¿no? Muerto Nice Mierda, cómo falló esa Mucho, 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 muchos Aborten Esto es que me parece desfase Cómo esquiva esta gente Siempre fallo, tío Rata Fuera Fuera ¿Cómo esquiva, tú? Venga a tu casa, perro Ya está bien, hombre Uh, muero Muero, muero Si me da este pavo, muero Si me da este pavo, muero Vale, tenemos agilidad Salto veloz Esto es para saltar por encima Si pegas una patada mientras te desliza, romperás las piernas de los enemigos Para conseguirlo, ¿eh? Mientras te deslizas Pero te acordamos, es que toda la idea de correr Aguanta corriendo más tiempo Escala de forma más ágil Consigue agilidad más rápido Y accede a un nuevo abenico de habilidades de carrera Me interesaría esa Pero quizá esta también Para pasarlos por encima Porque me están bloqueando mucho todo el rato, locos Entonces me interesa esa también Mejor la tuya, vale, el combate Tienes más resistencia y conseguís acceder a un nuevo abenico de habilidades de combate Vale, aquí pillamos esta Ok Y luego me puedo craftear Botiquín, por lo menos Que es de locos De loquísimos Como revientan, tú No muerto de milagrin Tengo que reparar el Ah, ya no puedo repararlo, ¿no? Es lo que no entiendo O sea, llega un momento que ya no puedes reparar un arma Tienes que romperla ¿Sí o sí o qué? Porque Usa tabulador para cambiarla, ¿veis? O sea, no deja Entonces supongo que Valor 1025 Bueno, la puedo vender Puedo venderlo ¿Sabes? Vale Se vende y ya está En lugar de romperla Porque para reparar tengo bastantes cositas ¿Qué? ¿Qué? Dios, el tripas, tú Por nada, casi Porque un cabrón infectado de mierda Al que le salían las tripas por la boca Me acaba de escupir mocos tóxicos de esos Sigue vivo, tú ¿Qué? ¿Qué? El nuevo tipo de zombi, ¿no? ¿Qué? 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 locurón huevón joder y fallo y sí hace que revienta algo y de lo no Le mete como un este eléctrico. Me mato. Es que no consigo entrar aquí en la vida. Mira, eso es lo nuevo. Mola. Duros inicios. Bloquetes. Realmente esto es lo que a mí me mola. O sea, si me lo dejase fácil... No sería gratificante, tío. ¿No? ¿Qué opináis? Venga, perros. Además que todo es experiencia que nos llevamos. O sea que... Roto. Le he roto toda la espalda. Vale, a ver, ojito. No sé, pistolas de momento nada. Tampoco he revisado los coches de policía porque no me dejan, pero... Ya está. Ya ha vuelto la puta electricidad. Bien. Ahora sube hasta arriba del todo. Qué sufrimiento. Qué sufrimiento. Por aquí. Vale. Por allá. Bien. tremendo torreón, ¿no? ¿Por aquí puedes escalar? Sí. ¿Y ahora qué? A volar. ¡Dios! ¡Pum! Dios, qué piñazo, tú. ¿Se ha levantado? No te lo crees ni tú, Julio. He visto lo duro que son los zombies en esta dificultad. ¡Ah, mierda, Karim! Alguien se ha llevado las piezas que había aquí. Qué vértigo. No hay dónde enchufarlo. ¡Ah, me lo temía! Bueno, pega la siguiente antena. No está muy lejos. Usa la tirolina y vea al este. La verás. Vale, hacia allá. Esta me deja aquí. Me interesaría más esta, quizá, ¿no? Me tienen del recado, Slogates. Karim, ¿qué hago si el segundo transmisor está roto? La pregunta sería, ¿qué haces si defraudas a Raiz? Y la respuesta seguramente sea, un mauril de forma espantosa. No puedes escalar por el palmerón. Parece que no. Vale. Muy poquitas cosas. Te marcan. Te marcan la dirección del objetivo y poco más. Diseño. No puedo hacerme botiquín. Vale. Vale, está allí la antena. La veo. Me sigue cansando bastante. Me sigue cansando bastante. Se entiende que por aquí. Hay una ambulancia. ¿Qué suena, tío? Botiquín. Vale, esto hay que hacerlo, ¿eh? Cuanto veamos ambulancia, loco, registrarla porque nos sueltan boticos. Me lo comentaste y vosotros, de hecho. Las de los polis son más complicados. Lootear las seis zombies porque son difíciles. Estoy en la segunda antena y la valla está electrificada. Creo que hay alguien dentro. Seguramente, Alexei. Y puede que su hijo, Kristoff. Me aburren. Que no se interpongan en tu camino. Tienes que entrar y encender el transmisor. Muy bien. ¿Y entro cómo? ¿Haciendo magia? Desde aquí no llego. Desde aquí puede. Tampoco, yo creo, ¿eh? Es posible que desde aquí sí que llegue. No, no, no. Uf, me he reventado, tío. Cuidado con ese. Ah, mira, desde allí. ¿Qué coño quieres? Tengo que subir a la antena. ¿Y qué se te ha perdido ahí arriba? Me lo ha pedido Rice. ¿Rice? No pareces de los suyos. Vale. Pues le diré a Rice por radio que no me habéis dejado pasar. ¿Qué? Joder. No he dicho eso. ¿Quieres subir? Adelante, sube. No le pega nada la voz al pavo, ¿eh? No puedo seguir con esto. ¿Quieres bajar un poco la voz? Me da igual si me oye. Christoph, ¿qué demonios te pasa? Estamos intentando subir. Por ahí no se puede subir. Estos tíos son asesinos. Sí, lo son. Y nosotros trabajamos para ellos. Por eso estamos a salvo. Estos son los típicos que les tienen sobornados, ¿no? Para que no se rebelen a cambio de protestao. Qué misionacas guapas, ¿eh, locos? Espero que subir hasta aquí haya merecido la pena. ¿Qué más hay que subir? Está cerrado por aquí. Qué vertiguito más ricolito, ¿no? Este cacharro sigue intacto. A ver si esto ha merecido la pena. Karim, el segundo transmisor ya está operativo. ¿Funciona? Qué vertiguito. Karim, ¿me recibes? Alto y claro. Buen trabajo. ¿Sabes cómo volver, verdad? Sí. A tope. Cinco mil. Lo quites. Me quita esta vida, ¿eh? Te cagas. Vale. Vamos a por la recompensa. A ver, gira. No quiero sustos. ¿Tardo dos veces esa puerta? Me lo parece a mí. Rahim? Las antenas. Me lo ha dicho Brecken. Ahora el sistema de comunicaciones va de maravilla. Bien hecho, carnitas. Nos has ayudado a todos. Pero sobre todo al doctor Cere y al doctor Kanden. Por fin pueden comunicarse sin interferencias. Nos vemos en la torre. Qué pesados locos. Ah, pues mira. No hay mal que por bien no venga, como quien dice, ¿no? Hemos ayudado a los malos y a los buenos. Y por aquí de camino tenemos... Una zona segura. Madre mía, locos, es que esto es un vicio. Esto es un no parar. Estos juegos yo no los puedo coger. Esos son humanos. No podemos hacer nada de momento. Estos juegos yo no los puedo coger, locos. Porque es que los... Me pongo tú y... Tengo que liberar todo. Si no... Venga. Para el siguiente vídeo, locos. Si no, se me hace muy largo. Titanardos. Ya hemos llegado. Guay. Oye, Crane. Si tienes un momento, me gustaría pasarte con alguien que tiene muchas ganas de hablar con ti. ¿Ah? ¿Quién? Eres Carl Crane. ¿Quién lo pregunta? Me llamo Troy. Lidero un pequeño grupo de supervivientes en el sector cero. Nos hacemos llamar los rescaldos. ¿Cómo se clavan? El sector cero está completamente aislado. Hasta que no ha restablecido las comunicaciones por radio, no sabíamos si había alguien más con vida en la ciudad. Solo quería decirte que te estamos muy agradecidos. Nos has dado un rayo de esperanza. Bueno, me alegro de poder ayudar. Si alguna vez podemos ayudarle en algo, señor Crane. Solo tiene que pedirlo. Oye, pues de lujo. Sin quererlo hemos ayudado a mucha gente, loquetes. No too bad. Has terminado. Ahora vuelve con Rice para conseguir la anticina. Bien. No solo has hecho lo que te ha pedido Karim, sino que además has vuelto sano y salvo. ¿Me vas a dar la anticina? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar. Mira, necesitamos esas medicinas. Dámelas ahora y luego vuelvo para hacer lo que me pidas. Te daré la anticina cuando yo lo diga. Ni antes, ni después. Ya te he dicho que soy una persona razonable. Haz lo que te pida y no te daré una, sino dos cajas de anticina. Bueno, de acuerdo. ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas. Vas a tener que ser más persuasivo. Imponer su voluntad. Crear sus propias reglas. Eso es lo que hace a un hombre. ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta. Habla con Karim antes de que decida que no voy a perder el tiempo contigo. Oye, descubre cómo se llega a los asentamientos. Vale, loquetes. Pues en el siguiente vídeo empezaremos haciendo secundarias. Quizá vayamos a ver la farmacia. Vale. Estos son DLCs. O sea que nada. Y principal. Como hemos hecho hoy, básicamente. Vamos a habilidades. Hemos subido de aquí. ¿Esto qué es? El potencial es tener efectos mucho más duraderos. Puede que sea esa la que más me interesa. Con tres efectos adicionales. Quizá me interesa más esta. ¿Vale? Así que nada, Titanos. Por aquí lo vamos a ir dejando. Lo dicho. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo capítulo de Dying Light. Si así no sabéis de apoyarlo como estulicazo para más. Nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!